Diversas voces calificadas en las diferentes áreas de comunicación. El Desarrollo Social, Político y Electoral de Morelos y México se reunirán en el foro Los Medios de Comunicación ante el Proceso Electoral 2018. Miércoles 18 de abril, 10 horas, en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca. Un foro dirigido a estudiantes, académicos, periodistas, comunicadores, reporteros y público interesado. Los Medios de Comunicación ante el Proceso Electoral 2018. Regístrate antes del 16 de abril al teléfono 2436200 ext. 154. El cupo es limitado.